Iniciamos la ejecución de 140, que van a estar distribuidas así. 10 viviendas bajo el esquema de las bloqueras comunitarias, acá en Santa Mónica. 10 viviendas por esfuerzo, perdón, livianas, que vamos a construir en el sector rural. Ya estamos trabajando en la adjudicación de la construcción de las placas y ya ustedes pasarán, al final de este año, entre los meses de noviembre y diciembre, ya a la instalación de las viviendas y tendremos 10 familias campesinas de escasos recursos económicos, inaugurando su casita. Pero adicionalmente, usted lo decía ahora, la urbanización de Santa Mónica lleva 15 años, más de 15 años, con este sueño, gobernador. Un sueño que usted y yo hoy tenemos la posibilidad de ayudar a materializar, pero también hay otro, el que usted hace referencia, urbanización Villa Omay. 28 años trabajando en ese proyecto. Yo creo que cuando me reuní con ellos en campaña, si algún grupo me creyó poco, eran los de la urbanización Villa Omay. Ustedes se imaginan cuántos alcaldes se habían reunido con ellos para hablarles de que se consolidara ese proyecto. Y hoy, gobernador, gracias a su apoyo, vamos a lograr también materializar ese sueño. Adicionalmente, vamos a sacar a unas familias de una zona de alto riesgo, como lo es la isla, que hoy tienen unas condiciones muy precarias de subsistencia y que las vamos a llevar a una vivienda digna. Pero también, gracias, señor gobernador, a esa atención inmediata que usted hizo cuando tuvimos el incendio de Nuevo Horizonte, donde se vieron afectadas 14 familias, inmediatamente usted también entró a hacer el ofrecimiento de ese aporte y hoy también tenemos garantizados los recursos conjuntamente, Gobernación de Caldas, Alcaldía de Chinchiná, para materializar esa iniciativa. Saludar muy en especial al señor alcalde, al doctor Eduardo, un alcalde amigo, un alcalde con el que venimos trabajando de la mano, con el alcalde Eduardo. Tenemos muchos sueños. Ahora me he contado un sueño nuevo que tiene, y es el de todo un paseo urbanístico con ciclovía por el lago Cameguado. ¿Así lo entendí bien, alcalde? ¿Lago? ¿Valsora? ¿Valsora? Valsora. Un alcalde con el que ya estamos, ya compramos los predios para esta piscina, o mejor este centro internacional de actividades subacuáticas, con el que ya vamos avanzando en la construcción de la central metropolitana de beneficio de café. Y hoy estamos muy felices porque esta bloqueera comunitaria, queridos amigos, querido concejal Pedro, querida comunidad, es una bloqueera que va a permitir que logremos unos sueños, son 41 sueños, señor alcalde y querido director de esta OPB Santa Mónica y querida comunidad, 10 familias. Y aquí, miren, cada nombre es una historia de vida que hay detrás, ¿no? Esta primera fase es por 10 viviendas. La primera fase es por 10 viviendas.